Isaac, me perdí Me perdí Bienvenidos a su programa En tu mirada ¡Ja! ¡Gay! ¿Qué onda chavalos? Sean bienvenidos A un video más de Red Conexión En esta ocasión pues vamos a hablar de algo Muy cotidiano Pero que se habla tan poco Y bueno, lo notamos tan poco Y son las ironías de la vida A veces por ejemplo Queremos ser gordos cuando estamos flacos O el flaco quiere Bueno, no, no sería así El gordo quiere ser flaco Y el flaco quiere ser gordo Ironías de la vida Y entonces ahora me vas a presentar Cómo no también Mi nombre, Oswaldo Cullado Y a mi lado Rachel, hoy traemos dos temas E infidelidades ¿Qué te parece? Porque los hombres son más infieles Que nosotros las mujeres Ah, no, no, no Es un 60% comprobado Por todas las naciones De todos los países Que los hombres son más infieles Falso testimonio Falso testimonio Fake news Los hombres somos seres fieles Falta profecía Falta profecía Apasionados Falta profecía ¿Por qué creen ustedes que hay tantos divorcios, Magia? Porque estos hombres son un par... Porque existe la maldad, no digo en todas las mujeres En mujeres como ellas que me está acosando a mí de eso ¿Y quién te está acosando? Bueno, para no hacer tantos rodillos ¡Adelante! Ironías de la vida, lo que uno no quiere, el otro lo desea ¡Ay, Gilly! Con esto sí voy a engordar Magia ¿Qué? Vos si te hartás, loco Comprendime, mira Como mucho, porque es feo estar así flaco No me gusta Todo flaco, horrible, es mejor ganar un poquito de peso, no sé Creo que me vería más sexy Pero es malo estar gordo ¿Por qué? Porque se te ven más loja y todo eso Pero, ¿qué estoy diciendo yo? Ganar un poquito de peso Sería estupendo Vos sos bien raro Una de las heroías más frecuentes de esta vida Es que, por ejemplo Organizamos fiestas de cumpleaños Oh, no, son ganas Ay, me disculpan eso Nadie es perfecto Yo vivo diciendo eso ¡Nadie es perfecto! Perdón, le pido perdón Le pido disculpas Mi respeto Bueno, entonces Organizamos fiestas de cumpleaños En mi caso Yo soy de los que no organizan Y tampoco me organizan A mí, entonces ¿Qué les digo? Me gustaría que me pasara algún día Y a los tipos ¿Qué les pasa? Pues les vale Porque no son agradecidos Con sus queridos señores Amigos Que toman la dedicación De hacer eso Así que, por favor Sea agradecido Mientras tanto Fíjate que hay chavalos Que tienen su novia Y se andan fíjate Este es un claro ejemplo Loco ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás hablando de esto? ¿Qué hice yo lo que? ¿O respeta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo hice qué? ¿No quedaste viendo a la muchacha? ¿Me estás hablando de esto? Yo no sé ¿Qué me estás hablando? ¿Te pasas? Así se pone el video Ah, como de Y por esa vía Es que empieza la infidelidad Normalmente empiezas a ver a tu pareja Más fea Y a la vía ya al fondo ¿La ves? Más bonita Y entonces Eso se le llama infidelidad A primera vista Y normalmente pues Las que más hacen eso son Las damas ¿Perdón? ¿Qué dijiste? ¿Repetí eso? Esta sorba ¿Repetí eso? ¿Nosotros? Sí Son un gran descarado Lo que somos ¿No te da vergüenza decir eso? No, no me da vergüenza Pero es que ustedes Es el orgullo de los hombres No me da vergüenza ¿Por qué creen ustedes Que hay muchos divorcios? Porque ustedes los hombres Así pasan No Todo el día Si pasan Si no pasan chateando Con todas esas amiguitas De WhatsApp Que tienen A ver ¿Me vas a negar eso? Perdón Hombres ¿Qué dice el público? ¿Qué viste? Mujeres ¿Qué dicen ustedes? Ellos son más infieles Que los otros ¿Sí o no? Oigan los gríos Sí Te pasamos Es la verdad Es la verdad No Lo acepto Dale pues Errores de Rachel Esa es una tanda Que el público pidió Bueno El primero Mover los movimientos Eso no lo dije Y no te rías Que sabes que es verdad Eso no lo dije El segundo WhatsApp No sé si es WhatsApp O WhatsApp Así era ¿Ah? Y el otro Te voy a acusar de acoso ¿Qué es? Ay te voy a acusar de acoso Me voy a acusar de acoso Te voy a acusar de acoso Pero bien Sigamos con el tema Y a mover los movimientos Pero bueno Discusiones para otro momento Esto ha sido todo Pero antes Tenemos que recordarle Algo muy elemental En este programa Bien El recordatorio es Que nos pueden seguir En nuestras redes sociales En YouTube Red de Jóvenes Comunicadores En Facebook Red de Jóvenes Comunicadores Igualmente En Instagram Salimos como JS Comunicadores Para que leen Y seguir Y estemos interactuando Con todos Y no menos importante Twitter Como somos Red de Jóvenes Hasta la próxima weniger Música 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 ¡Gracias!